¿Qué es el alcalde de Linares? ¿Qué es el alcalde de Linares? ¿Quedas bien con los propios para tener carrera política? Yo creo que ese no es el camino, entre otras cosas porque eso sería traicionar a un pueblo. Como yo no voy a cambiar, mi carrera política ya lo he dicho muchas veces, la tengo hecha, solamente le pido a la delegada del gobierno que le ponga, aunque sea la mitad de pasión que yo, o un poquito menos, y con un poquito menos probablemente también tenga suficiente, para hacer lo que dijo. Porque además de decir que el alcalde es un apasionado defendiendo su pueblo, pues no dijo que ella iba a ayudarnos, que estaban estudiando. Y fue a raíz de la propiedad intelectual que se pidió del vehículo. Extraoficialmente lo saben desde hace seis meses. El consejero, el viceconsejero, el director, ella, todos lo saben desde hace seis meses. Oficialmente lo saben desde hace dos. Y que están estudiando. Y son unos planos que hay guardados en un cajón que no les cuesta dinero. Si lo que tiene que hacer es ganar esa jornada, desde el primero hasta el último. Y algo que no les supone ningún problema. Sencillamente lo que tiene es que decir, oye, pues yo voy a pelear como el alcalde de Linares porque os den eso. Porque es la representante de un gobierno. Bueno, y esta por lo menos ha dicho, esta boca es mía. En Sevilla no, sabe, no responde, no contesta, no está. Entonces, bueno, ante esas situaciones, pues sí, usted va a seguir defendiendo mi pueblo. Con todos los años que llevo, que me digan eso, para mí es un halago. Con los años que llevo yo aquí, que me digan que sigo siendo apasionado y que defiendo mi, pues sí, de acuerdo, es verdad, y lo voy a seguir haciendo. Y cada vez voy a apretar más las tuercas. Que le sirva como aviso a ella y a todos los que le están tapando las vergüenzas. Porque aquí ni hablan ni dicen, y lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que han previsto, con lo que han firmado, con lo que no han prometido y lo que se han comprometido desde hace dos años. Todavía no están cobrando como debieran los del Grupo A. Todavía. Después de febrero del 2011. Vamos para dos años. Y queda toda la parte de reindustrialización. Ese plan. Que lo voy a estar pidiendo mientras yo esté aquí. Y si le resulto molesto al gobierno andaluz, pues todavía no han visto toda mi pasión. Les queda. Y lo único que tienen que hacer es cumplir. Si no se trata de mi pasión y no pasión. Si no cante la injusticia, pues me veneno y tengo que decirles lo que tengo que decirles. Y cada vez les diré más, sencillamente. Pero ¿por qué? Porque no cumplen con lo que tienen que cumplir. Y es que me da cierta vergüenza ajena que una delegada de gobierno diga cuestiones al alcalde porque defiende a su gente y a su ciudad. Ellos es que están en los despachos. Y allí pues no va la gente a decirle lo que está pasando. No se lo encuentran por la calle. Pues ahí te dicen Juan, no puedo darle de comer a mi hijo. No puedo pagar el piso. No puedo pagar la luz. La gente en el Patronato de Ministros Social o en Cáritas. Es que no se dan cuenta. Esos políticos, ¿dónde están? Si el problema no es lo que ganen los políticos. Si el problema es que tienen que ganárselo. Y eso es lo que tienen que hacer cada cual, donde estén y donde están. Por seriedad. Y al final, pues actúan unos porque no hacen lo que tienen que hacer. Y luego además la soberbia institucional. Es horrible. Y se tapan uno a otro. Entonces, nosotros vamos a seguir reivindicando lo que tenemos que reivindicar. Lo que es de justicia, lo que ellos han firmado, que es que esto no ha venido, que es que fue en este salón de plenos cuando vinieron a firmar esto. Y se dijo lo que se dijo. Y al final, un espacio industrial que queríamos recuperar para toda la ciudad, porque de lo dicho no hay nada. Y eso es lo que vamos a seguir reivindicando. ¿No habéis visto lo que ha contestado? Pues estamos estudiándolo. Yo he leído un artículo que lo último de que dice, además de que el alcalde, que parece que defiende a su pueblo con demasiada energía, pues es que después no ha dicho que ella iba a ayudar. Estamos trabajando, estamos en ello, estamos no sé qué. Y vamos a... Pero si eso es un sí y ya está. Que no le dé más vueltas. Y si no quieren que me avergüence de quien me representa, pues que den la cara, que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Másime cuando pides algo que no les cuesta nada. Que lo van a tirar a la papelera, que lo tienen olvidado, que están metidos en un cajón, los planos de un vehículo, nada más para que nos dejen trabajar a nosotros. Punto. Ya que ellos no lo hacen. Y si no, aquí va el órdago. Si no nos lo dan es porque lo piensan hacer ellos. Bien, pues ¿cuándo y cómo? Si no nos lo dan, tengo que exigirles que lo hagan ellos. A ver si tienen narices hacerlo. Porque cuando algo se dice que no, es porque... Oye, no, no, porque lo vamos a hacer nosotros. Pero al final, lo que os dije, el perro de la hortelana. Lo que va a hacer nosotros es que no huele. Gracias por ver el video